Manos por fin llegó el día, salió Andy Manos, salió Andy Bon, en la serie Bon, en la serie ¿Qué? Así que sin más, empecemos Y Mano, por si acaso no te olvides de visitar el nuevo canal que está aquí, es de juegos, hago reacciones y otro tipo de cosas más Así que suscríbete ahora, suscríbete ya Y antes de seguir con el video no te olvides de suscribirte y seguirme en Instagram para estar atento a todos los videos Y activa la campanita de notificaciones ahorita mismo, right now, para poder pues ver los videos cuanto antes posible Ah, y no te olvides de seguirme también en el Youtube Morado, ahí estoy haciendo algunas transmisiones en vivo algunas veces Ahora sí, vamos allá Aquí nos vamos a seguir sumergiendo en la historia del Carlangas, donde así de frío Mano, me paro, me siento y me vuelvo a parar Porque sale Andy Barkley Mano ¡No! ¿Qué? Tuve fe Mano Que está junto a Cael, su hermanastra de la segunda película, ¿te acuerdas? Donde andan haciendo un censo Que es todo mentira, obvio, porque lo que quieren es saber si tienen al Carlangas ahí dentro de la casa Por eso es que Andy pregunta a la familia si han tenido algunos problemas, accidentes o lesiones recientes Y Andy todo traumado, pregunta si es que hay muñecos en la casa Y pobrecito Andy, toda su vida se ha pasado traumatizado por el chukion La niña trae a sus muñecos y en eso se olvida de uno llamado Charles ¡Santa cachucha, ya dijo la frase! Ah, y Andy comienza a tener recuerdos de Vietnam al escuchar ese nombre Ve que el Carlangas le habla, le pestañea y Andy Mano le dispara en la cabeza Sin importar que la niña esté ahí Y luego lo revientan a balazos Mano y lo dejan más agujereado que queso Y tú dirás Mano, pero ese es otro Chucky Claro que sí Mano, porque recordemos que Chucky hizo la de Voldemort en la película El culto de Chucky, repartiendo sus almas en varios muñecos Y que también ese muñeco que mataron fue el penúltimo Ya que han estado viajando todo este tiempo y eliminando muñecos por todos lados Y eso fue un ferdatazo Aquí nos confirman que todas las películas son canon Y hacen alta referencia a las películas anteriores Y Andy dice que estando en una escuela militar Aprendió a que debe saber todo de su enemigo Y cuando estuvo torturando la cabeza de Chucky Se dio cuenta que le daña más el fuego Y también nos enteramos que su madre murió Mano, no, pipipipi nomás Y que andan buscando al último muñeco que queda Y que también hay otra alma en otro lado O sea, en el cuerpo de Nick Capemanos, ya sabemos Por otro lado, la madre de Devon llega a la escuela Y arresta a la profesora F Que es acusada por los asesinatos que han ocurrido en la ciudad Letsy les dice que podría ser Tommy El nuevo muñeco de su hermana Y que se ha desaparecido Ah, y aquí Devon dice que tienen que buscar a Andy Barkley Porque obvio, Devon hizo la tarea Y ha investigado sobre la historia que ha pasado con ese muñeco Y que también ha visto el video en el canal de Ferdan De la saga completa, claro que sí ¿Y tú qué esperas? Saúl, abona Luego vemos a Tiffany con Chucky en el cuerpo de Nika Donde Nika otra vez empieza a tomar el control de su propio cuerpo Por otra parte, vemos un flashback de cómo Charles y Tiffany jóvenes Se roban un carro y matan al vendedor Y vemos que Charles anda leyendo cosas mágicas sobre Voodoo Regresando a la actualidad Vemos que Brie, la madre de Junior Por fin, ya empieza a contarles a todos que tiene cáncer Y que está pronto a colgar los tenis Nada, no hay, no existe Por otro lado, Tiffany descubre que Nika está controlando su cuerpo Y le dice que le agrada más ella que Chucky Y que está media enamorada de ella ¿Qué? Y le dice que quiere saber la forma para que Chucky ya no regrese a su cuerpo Y le mete un putazo por atrás Mientras que los chicos andan buscando a Andy en Snapchat, Twitter e Instagram Claro que sí, pero no saben que ese hombre está en Boyape Y también tiene su canal en YouTube Ese Andy la cagada Un saludo para Andy Pero ya vi que reaccionaste a mi video Hasta que le la cagada Mira lo bien que le está yendo este concha Un saludo Besitos, mano, en esa frente Y Devon le dice que hace poco tuvo una persecución Cuando se escapó del centro psiquiátrico Y luego Jay dice que hace poco recibió una llamada Que de seguro fue Andy Vuelven a llamar al mismo número Y le contesta a Andy Que les dice Mano, bienvenido al club de los traumados por los muñecos Jay le dice que no sabe cómo encontrar al Carlangas Pero Andy le dice que no necesita encontrar a Chucky Porque él solito lo va a encontrar Y así van hacia allá como los agentes anti-Chuckis que son Ah, y Junior termina con Lexi No sé qué tiene que ver Pero terminaron ahí Tiffany compra una casa en Hackensack Justo la misma donde vivió Charles de niño Y la casa estuvo así desde que ocurrieron las cosas turbias Que vimos hace unos capítulos Y nadie la compró ni nada Y luego recibe una caja Que claramente es un muñeco del buen chico Pero en una caja Luego lleva a Nick hasta la casa Y la asienta en la silla Y la tiene allí Ah, pero justo vemos que Pri Está con Junior que le acompañó a su terapia Y escuchamos al Carlangas que anda por ahí Pri le dice a su terapeuta Que mejor vivirá su vida con su familia Y así anda en la ventana viendo la ciudad Contemplando todo Pensando en el mañana Cuando Mano Chucky comienza a empujar un carrito Y lo avienta a Pri Y se cae por la ventana Mano En el aire Y Chucky pone esta cara Ese coche a la cagada Veámoslo otra vez No digo que se me en la cagada Mano Y Pri cae de cara Encima del carro Donde estaba Junior Que se queda obviamente traumatizado Y ningún terapeuta Podrá arreglarlo Mano Pobrecito Todos se quedan locasos Y la terapeuta trata de conversar con ellos Pero es inútil Y le dice a Junior Que si necesita hablar con alguien Que ella Le puede escuchar Jake dice Sopechoso Y le dice a Junior Que no cree que su madre Se haya hecho a la matación Y Junior le dice Oh Mano ya deja de joder Desde que tu llegaste Toda esta cosa están pasando Hasta que la cagas firme Y si Pemano si es cierto Mientras que por otro lado Devon le dice a su madre Que se siente estar enamorado de alguien Y todo eso Y su madre le dice Que todo bien que te guste Jake Y ella lo entiende Y lo comprende Y lo abraza a mano Y le da el consejo del zapato Así es Al rato Devon viendo una película Pone una muñeca en el centro Y lo amarra con unas cuerdas Para saber en que momento Llegará el carlangas Ah pero todo es al huevo Porque al final Se escucha un jarrón rompiéndose Y cosas así Y por la hueva mano Van a ver que está pasando Y ven unos jarrones Caídos en el suelo Al rato llega el carlangas Que encierra a Letsy Y le dice que no la matará Si ella mata a Jake Ella misma Ah pero cuando llega Jake Chucky le dice que lo haga Pero Chucky se termina corriendo Y Devon lo electrocuta mano Uy cuidado que me voy volando Y el Chucky sale volando Pobrecito Veámoslo otra vez Mira como sale volando Ese coche Otra vez Otra vez Puta que son la cagada Como Chucky lo van a electrocutar Pero está bien Porca aún Y luego Chucky dice Estoy viejo Para esta huevada Y se va corriendo Pero en eso Llega la madre de Devon Y Chucky le agarra del cuello Y ella termina cayendo Por las escaleras Y parece que todo bien Solamente se está cayendo Uy ya no Se rompió el cuello Mano Puta madre Hasta que pobre Devon Mano ya estaba salvándose De Varia Pero su viejita No mano Pobrecito Y fin Del sexto capítulo Y que puedo decir hermanos La serie está cada vez Más increíble Y más chévere Y algunas cosas Como que no cuadran Pero mano Chucky 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 Y toda la vida Forever Mano Quiero comprarme Mi muñeco de Chucky Pero está carito Pero con ayuda de ustedes Yo creo que lo vamos a poder lograr Así que Aquí abajo en el YouTube morado Me hacen las donaciones Y yo le compro Peta que es lo máximo Ese es mi sueño Tener muñeco de Chucky Ahí ya está Pronto lo pondré En mis historias Cuando me lo compre Así es Así es Está muy caro esa hueva Esperemos que en los siguientes capítulos Salga más rato Andy Porque yo siento que Andy Va a tener algo Bastante importante que ver Y va a destruir a todos Y cosas Mano Es un agente anti Chucky Mano Increíble Increíble Y ya mano Nos vemos la próxima semana Con un nuevo capítulo Y en unos días Con un nuevo video Besitos En el anuncio